Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal una vez más. Hoy os traigo un haul de compras de ropa. Bueno, ya veis que últimamente os estoy enseñando de poco en poco las cosas, según voy comprando os voy enseñando. Así que, bueno, así los vídeos son más amenos, veis las cosas según las voy comprando y, bueno, creo que es mejor. Así que, nada, tengo 4 o 5 cosinas y os las quería enseñar. Y voy a empezar, por ejemplo, con lo de Zara, que solo tengo una cosa. En Zara me compré un top que me encanta, ya sabéis que están muy de moda los volantes, el estampado bichí... Y esto lo tenía todo y tiene almas. Una cosa que me chifla. A mí me encanta, bueno, es que me encanta, me encanta el estilo peplum, creo que se llama peplum. Esto que es así como disparado, que te marca la cinturina y luego se dispara ahí en la cadera. Y, bueno, me compré esta blusa de aquí. Ya veis, tiene volantes en los tirantes, tanto por delante como por detrás también tiene volantes. Tiene una espalda preciosa, ya veis que tiene una espalda bastante baja y tiene aquí abajo unos botones. Y, bueno, ya veis también que tiene lo que os digo del peplum. Yo le veo una pega a este top. No sé si alguno de vosotros la ha probado y se ha interesado por ella. Pero a mí me parece que es demasiado grande. O, bueno, a mí me resultó difícil encontrar la talla. Porque me he tenido que coger, como veis aquí, una XS y así todo, así todo no la relleno de pecho. Me sigue quedando algo grande de pecho. También es cierto que tengo muy poco, muy poco pecho. Pero que yo tenga que gastarme una XS no quiero imaginarme a alguien que sea más stretching que yo. Porque yo soy ancha de hombros y de espalda y de eso. Así que, no sé, me parece que talla bastante, bastante grande. Pero, bueno, la XS creo que queda bastante bien. Y ya os digo, tiene una espalda preciosa. Me encanta el estampado. Los volantes que están ahora de moda no son nada exagerados. Que ya sabéis que no me gustan tampoco las cosas muy exageradas. Y es que me encantó. Tenía que tener algo con este estampado y yo creo que es el top ideal. Ahora paso a Strayivarius, que también tengo solo una cosa de Strayivarius. Ya veis que voy cogiendo de uno en uno cada tienda. Voy cogiendo lo que considero que... Tengo miedo que no pillar talla las rebajas. Y lo demás que me gusta lo estoy dejando ya para las rebajas. Porque, bueno, realmente queda ya un mes. Hay que esperarse un poco y no tener tanta ansia viva. Pero esto era algo que también quería sí o sí, al igual que el top. Y es una Baikel, una chaqueta de polipiel roja. Sé que la hay en otras tiendas. Sé que la hay, por ejemplo, Bershka. Pero la de Bershka es demasiado corta. Y luego yo no la he visto en otras tiendas que me gustara, la verdad. Así que como solo la hay en Strayivarius y yo necesitaba la talla S. Tenía miedo que no pillarla a las rebajas. Así que me la cogí ya porque quería una chaqueta Baikel roja. Me obsesioné con ella. Y es que me chifla el color rojo. Me gustó muchísimo esta chaqueta. Tiene bastantes detalles. Por ejemplo, aquí en las mangas tiene cremalleras. Luego tiene el detalle este de que las olapas están aquí enganchadas para que no se anden moviendo. Que es algo interesante porque otros Baikers que yo tengo... Esto siempre lo tengo así como hecho para adelante y queda muy feo. Entonces aquí tiene como el clip. No sé si me estoy explicando bien, pero tiene clips para que no se muevan las olapas de la chaqueta. No sé. La verdad es que me gustó mucho. Tiene largo ideal. No es ni muy larga ni está súper cortitas. Toreras. Así que no me gustan. Como la de Bershka que yo digo que para mí es demasiado corta. Y no sé. Me chifla el color rojo. Y sabía yo que quería una chaqueta. Yo creo que por ejemplo este look que es como... Este top que es así como muy dulce, como muy lady, no sé, algo así. Con una Baikers roja así un poco más motera, más cañera, que va a quedar precioso. Así que, bueno. Por ejemplo, para dar idea a estas chaquetas, bueno, ya sabéis que combinan con todo. Y nada, pues eso que me la cogí y a las rebajas pues tengo ideas de cogerme una negra porque la mía negra me queda un poco grande. Y bueno, pero esas cosas ya es como más fácil de encontrar. Una negra la hay en casi cualquier tienda. Y roja yo creo que me iba a costar un poco más. Así que nada, me la cogí también. Y ya voy a terminar con Pull&Bear. En Pull&Bear tengo tres cosas, dos para mí. Y una que se cogió mi madre. La de mi madre también os la voy a meter aquí. Porque realmente el vídeo ya veis que si no son cuatro cosas contadas. Y como os lo quería hacer ya, ya, porque no tengo pensado comprar más cosas de momento. Pues bueno, os meto también lo de ella que realmente, pues bueno. Es como si me lo hubiera comprado yo porque también se la puedo coger de vez en cuando. Se cogió esta camisa de aquí. Es de manga larga pero es súper fina. Así que ella la va a utilizar también en verano. Sobre todo, bueno, aquí en Asturias sabéis que la podemos utilizar verdaderamente igual. En cualquier día nublado, por la noche. Y bueno, ya veis que es una camisa de rayas, rosa y blanca. La verdad es que le queda monísima. Ella se cogió una talla M. No sé cómo me queda a mí. Pero bueno, me la voy a probar a ver qué tal me queda. Y luego, bueno, la camisa tiene el detalle aquí abajo. En los laterales de unos botones que se pueden desabrochar y abrir. Y por lo demás no tiene mucho más misterio. Es una camisa con rayas verticales, salvo aquí en la espalda que tiene horizontales. Y en los bolsillos, que ya sabéis que es como un efecto óptico que las rayas horizontales se ensanchan. Así que aquí te dará más volumen en el pecho. Y en vertical pues te afinan un poco la figura y te lo largan. Así que nada, la verdad es que es muy mona. Y ya os digo que a ella le queda muy bien. A mí me gusta mucho esta camisa. A ver si me vale y se la puedo robar algún día. Y luego para mí me cogí dos cosas de complementos. Me cogí unas sandalias que son estas de aquí. Estas negras. Me gustaron muchísimo. Estaba buscando unas sandalias sencillas, negras. Y ya sabéis que yo con un tacón ancho y bajito. Y me gustaron mucho estas. Y es que son bastante sencillas. Tienen este tacón así. Que la verdad es que es un tacón bien ancho. Y súper cómodo las... A ver, las utilicé por casa. No las utilicé todavía para salir a la calle. Pero me parecieron súper cómodas. Es como andar como en alpargatas o en zapatillas. No sé, me pareció súper cómodo. Ya veis que es un tacón. No sé si eran 6 o 7 centímetros. Es muy poquita cosa. Y lo único que tienen son estas tachuelillas. Bordeándolas. Que era lo único que... Que me tiraba un poco para atrás. Porque yo la verdad es que quería unas sandalias negras lisas. Igual que estas, pero lisas. Pero bueno, es la gracia de las sandalias. Tampoco creo que quedé muy mal puesto. Así que nada, me las cogí porque me gustaron mucho. Y también tenía miedo no encontrar tallas en las rebajas. Porque es que no encuentro sandalias así sencillas, sencillas, negras. Con ese tacón. Todo hay plataformas o cosas así un poco extrañas. Así que nada, pues me las llevé. Y por último de complementos me cogí también unos anillos. Que en Pull&Bear creo que en las rebajas ponen los complementos. Súper tiros de precio. Así que igual me tenía que haber esperado. Pero lo mismo. Me chifló este set de anillos. Y no sé. Me lo cogí por si acaso no encontré la talla. Porque me tuve que llevar la talla S. Es este set de aquí. Vienen 10 anillos. Y la verdad es que me gustan todos. Absolutamente todos. Es muy complicado que me gusten a mí todos los anillos. Menos, bueno. Este quizás es el que menos vaya a poner. Porque bueno, es el más anchito. Y a ver, es que con el cartón nos lo puedo enseñar muy bien. Es el más anchito. Y quizás es lo que menos me apetecía a mí tener. Pero mirad todos los anillos que vienen. Vienen este chiquitín. Que es como para este dedo. O para poner a mitad de una falange. Mira, os lo he abierto para que veáis anillo por anillo por si os gustan. La verdad es que está genial porque tiene anillo de todo tipo. Los tiene grandes, los tiene pequeños. Los tiene plateados, los tiene dorados. Está genial. Tiene este anillo que es el que os he enseñado. Que es quizás el que menos me guste. Veis que es así como grande. Luego viene, os voy a enseñar los dorados primero. Me encanta este dorado. Mirad. Mirad que cosa más bonita. Es un cactus. La verdad es que me parece precioso. Súper fino, súper elegante. Y bueno, es un cactus que ya sabéis que está muy de moda. Luego tiene este chiquitín. Y luego también tiene uno, que lo puedo poner aquí por ejemplo. Que es liso completamente. Ahí los estáis viendo, los que vienen dorados. Uno pequeñín, uno liso y el del cactus. Y os voy a enseñar los plateados. Que también es que me encantan. Yo buscaba pues eso, anillos finos. Que combinarán fácilmente con cualquier cosa. Y es que los encontré aquí. Me encanta este ser, la verdad. Mirad por ejemplo, primera tanda de los plateados. Viene este que es como la cabeza de una vaca, de un toro. Me encanta que tiene una piedrina azul. Luego este que tiene una piedrina pequeña. Parece como un mini solitario. Y este que es como eso, para poner un dedín muy fino. O a mitad de una falange. Que hace ahí como pico. Me encanta. Y este de la vaca, me parece súper original y precioso la verdad. Y me quedan otros tres por enseñaros. Que también me chiflan. No sé, es que me gusta el setentero. Y por eso, bueno, me lo tuve que coger ya. Por si acaso luego no lo encontraba rebajado. Mirad, estos son los tres que me queda por enseñaros. Este como de triangulinos. Este que es como un ojo de estos de la buena suerte. Este y luego por último este que viene como con varias piedrinas ahí. No sé si lo podéis ver. También súper finos. Me encanta. Me encanta, la verdad. Había esta talla que es la S. Y luego no sé si había L. Sé que la M la había, pero L no tengo ni idea. La verdad es que son bastante grandes algunos. Incluso algunos para ser la S me quedan amplios. Pero bueno, me gustó un montón este pack de anillos. Es que ya os digo que me gustaron todos, todos, todos. Menos quizás este grandote. Que posiblemente sea el que menos uso me vaya a dar. Pero bueno, algún día pues igual lo utilizo. Tampoco queda mal. Y nada, pues esto es todo lo que os quería enseñar. Estas son todas las compras que hice. Ya veis que no son mucha cosa. Pero bueno, que me gusta enseñaros estas cosas. Por si las queréis coger ya. Y si no, bueno, están las rebajas ahí. Así que prácticamente, pues si hay algo que os haya llamado la atención. Y no queréis gastaros el dinero ahora mismo. Pues así tenéis el ojo fichado para las rebajas. Así que nada, que muchísimas gracias por verme un vídeo más. Espero que os haya gustado este vídeo de mis compras. Y nos vemos en el próximo besazo enorme. ¡Chao!